¡Hola a los farmers! Si sufres de sequedad vaginal, Sesterma te trae una solución en formato monodosis. ¡Comenzamos! Sesterma NanoCare Inminate 40 ml es un gel con acción hidratante y lubricante inmediata y duradera. Sus activos están especialmente indicados para casos de disminución de la secreción vaginal, ayudando a prevenir y aliviar los síntomas de sequedad, picor e irritación de la zona. Contiene un aceite altamente hidratante como el de jojoba, el ácido láctico para aportarle el pH correcto, el ácido hialurónico para mejorar la firmeza y elasticidad de la zona y finalmente la glicerina que mejora el confort durante las relaciones sexuales. Su uso es frecuente, es apto para todo tipo de pieles y se debe utilizar por la noche. La aplicación debe hacerse de manera horizontal y se debe esperar un par de minutos antes de incorporarse. Debes usarlo en días alternos y preferiblemente por la noche. Así que si te quieres hacer con este producto Sesterma te vamos a dejar su enlace directo aquí abajo en la cajita de descripción. Pero si además buscas otros productos solamente tienes que adentrarte en www.ospharma.com. Y si os ha gustado el vídeo dadle a like, compartirlo y suscribíos al canal. ¡Adiós!